La concentración es vital en cada juego, puede ser un juego mierda, puede ser cualquier juego Pero la concentración es vital en cada juego De este video Por último es la K sorpresa Que le voy a dar ahora Atentos porque esto es para, para Esto es muy difícil, esto es lo más difícil de descubrir en el juego E incluso hasta lo podemos comparar con la vida real El número 5 gente, es nada más y nada menos Y yo lo que te acerco, bueno, bienvenido a otro video más gente Esta vez le traigo como ser pro en Mobile Legends Una pregunta que para muchos es muy estúpida Porque como me va a enseñar alguien a como ser pro Eso lo tengo que descubrir yo, ¿no? Pues fíjense que es simple, o sea Aprender a jugar, ser un buen jugador en Mobile Legends Es simple, solo tienes que seguir estos 5 pasos que te daré a continuación Es que era que muchas personas, pues, me han dicho No, no, que sí, o qué, que yo soy bueno, soy buenísimo Pero el problema es que pierdo todas partidas Hombre, vamos a ver Por más buen jugador que sea Si no tienes disciplina en este juego O más bien, no, 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 no O más bien, no Si no tienes disciplina, no Si tú juegas solo Si tú entras solo, juega este juego Tiene un 95% de probabilidades de que pierda, amigo mío ¿Por qué tiene un 95% de probabilidades de que pierda? Porque obviamente estás Tienes que tener muy en cuenta que estás jugando Con niños pequeños, ¿vale? Hay, y no bromeo Hay niños Hasta de 7 años que juegan este juego O sea, lo saben jugar Pero Como, como, como vemos son troll O sea, son troll, simplemente son troll Eh Y, y, y no solo niños Si no hay personas grandes Que no, no saben ni siquiera lo que están jugando Y, 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 y Es el error que cometemos Al no, al no tener en cuenta eso, ¿vale? Empezamos con la primera La primera que es siempre tener disciplina Como mencioné anteriormente Que muchos me decían Ah Que, 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 que sé, que, que sé yo Que, que yo soy muy bueno Pero el problema es que, que, que mi equipo siempre pierde la partida Esos hijos de que si yo, yo no sé qué Gran Hombre, hay que tener en cuenta que hay que tener disciplina en este juego Y más que eso Mucha inteligencia Que, eh Lo de la inteligencia lo voy a decir más, más tarde Hay que tener mucha disciplina No podemos usar en el chat Aunque sea en solo Q Hablando disparate Es que ni siquiera, ni siquiera en squad, ¿vale? Ni siquiera ni en squad Ni en solo Q En, en ninguna parte de uno estar hablando disparate Sin saber porque Puede ser que eso Pues lleve un mal hábito en el equipo Y obviamente no va a dar confianza Y posiblemente terminemos perdiendo, ¿no? Posiblemente terminemos perdiendo la partida Y quizá seamos el peor jugador Ya después de tanto disparate que hablamos Así que La disciplina Es muy, pero que muy vital En este maravilloso juego, la verdad Eh, otra cosa que quería hacer Y mira que te lo digo yo Que, 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 que Que fue un trote la verdad Para llegar a la leyenda Quizá mucha gente me digan que Que llegara a la leyenda fácil Pero yo simplemente Llevo apenas Eh, seis meses jugando este juego Llevo seis meses jugando este juego No lo juego tan corrido, la verdad Lo juego así por día Y la verdad es que Eh, descubrir todo esto Pues, fue Se me hizo muy fácil, la verdad Y decidí compartirlo, ¿no? Y bueno, gente La segunda sería Invertir tu tiempo ¿Vale? Quizá mucha gente no sepa esto Pero, pero Invertir tu Eh, invertir el tiempo En este juego lo más vital ¿Por qué? Vamos a ver Tú imagínate que te pierdes de un evento O, o, o tú imagínate que necesitas conocimiento del juego Obviamente vas a tener que dedicarle tiempo Para adquirir ese conocimiento Vamos a ver No vamos a adquirir el conocimiento Si por así Para subir Para llegar a, 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 a mítico también Hay que dedicarle Pero que mucho tiempo Mucho tiempo a este juego Porque si no le dedicamos mucho tiempo a este juego Posiblemente Eh, no, no, no No lleguemos a ser absolutamente nadie En, 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 en Mobile Legends Claro Y, y también decirle que Que esto conforme estoy diciendo Usted lo pueden aplicar en cualquier juego No solo en Mobile Legends Pero Me voy específicamente a Mobile Legends Porque fue Donde más rápido aprendí a jugar en ese juego ¿No? Y que sigo jugando Porque me encanta este juego Incluso este canal Se trata de ese juego Por eso Eh, lo, eh Lo sigo jugando obviamente Y sigo trayéndole tutoriales Y etc Y, eso Y bueno Eso es la segunda gente Invertir mucho de tu tiempo Deberían de invertir mucho tiempo En cada juego Que estén jugando Y que quieran ser el mejor Y inviertan mucho tiempo En ese juego Y ya verá Como se van a desarrollar Eh Pasan tiempo Y se van a desarrollar La verdad que se los digo Gente, la tercera Es nada más y nada menos Investigar Y saber todas las características De este juego ¿Por qué? En cada juego Tú tienes que saber De qué se trata Pero no solo eso Si tú debes saber Eh, eh Cómo se juega Las características Eso es muy importante Yo les recomiendo Buscar en YouTube Eh, eh Cada, cada semana Eh, eh Cosas nuevas Que salen en cada juego O sea de Play 4 O sea de computadora Eh Cosas nuevas Que salgan en cada juego En cualquier juego Que ustedes jueguen ¿Vale? Les recomiendo investigar mucho Porque eso Eh, le da mucho conocimiento Sobre el juego Y pues Para un próximo día Ya van a estar preparados Para lo que viene siendo Eh Lenguaje de juego Eh Cómo debes de empresarte Y etc Y eso es Muy Pero que es muy importante ¿Vale? El cuarto sería Tener toda la concentración Y dedicación En En el juego ¿Vale? ¿Por qué les digo esto? Si no estamos concentrados Probablemente Ni siquiera Seamos uno de los mejores jugadores Por más bueno que seamos ¿Vale? Eh Ya pronto me van a entender Por qué digo esto Si no estamos concentrados Yo creo que Ni la partida Ninguna partida Ni aunque sea Con los bots La vamos a ganar La concentración Es vital En cada juego Puede ser un juego mierda Puede ser cualquier juego Pero la concentración Es Vital En cada juego Si tú no estás concentrado Por ejemplo Os voy a poner un ejemplo ¿Vale? Os voy a poner un ejemplo Estamos Viendo Una transmisión en vivo De 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 este sencillo ¿Vale? Está transmitiendo en vivo En vivo Pero qué pasa Él sabe que está transmitiendo en vivo Pero obviamente Él no puede salir de concentración Para ver los likes Los comentarios que le han dado Etc ¿Por qué? Porque Sincera y sencillamente Si este hombre sale de concentración Probablemente Baje Como ven Tiene nueve Quinto La mano ha matado A ver si tiene Contra resistencia Si este hombre se concentra Puede ser que Que el marcador De un giro Pero totalmente Totalmente Como ven Él está perdiendo Pero Ya pudo haber perdido Si no Si no está concentrado La verdad Que se los digo Este sencillo Me gusta Porque está tareando Toda la partida Parece que es un jugador Independiente La verdad La verdad Que sí Está tareando Toda la partida Y al Al Para el formular Es mago No Está tareando Toda la partida Al ser mago Eso se complica mucho Y eso gente Hay que tener Mucha concentración Dedicarle El 99% Por lo menos De concentración A este A este Grandioso juego Y a cualquier juego Que se le juegue Que se le fascine ¿Vale? Y que quieren ser El mejor Porque Eso Es muy vital Créanme Que se lo estoy diciendo Si se llevan De tu consejo Probablemente Lleguen A leyenda No como yo A crítico Probablemente Porque ya Yo le voy a ser sincero Yo no aplico Todos estos Estos trucos Estos trucos Yo se los digo A ustedes Para que lo apliquen La verdad Bueno gente Por último Es Siempre Saber Cuál Cuál es Tu Main Más conocido Como MMR Siempre Saber Cuál es Tu Main Actual ¿Por qué? Vamos a ver Vamos a ir por paso Vamos a describir Esto Por qué Saber Cuál es Tu Main ¿Qué significa MMR? ¿Qué significa Mi Main? Simple Simple y sencillamente Es El jugador El héroe O el jugador Con el que tú Más sepas Usar ¿Vale? El rol Que tú Más sepas Llevar ¿Vale? Que esto También tiene que ver Con tu rol Dentro del juego En que eres bueno ¿Vale? Si eres bueno En estrategias Para ti El mejor No lo quizás Puede ser O O Asesino ¿Vale? O asesino O mago O tirador ¿Vale? Si eres bueno En estrategias Ojo Ojo con lo que Dire aquí Si eres bueno En estrategias Esos tres Son los más Recomendados Que pueden ser Tu main Para ti ¿Vale? ¿Qué? Ahora ¿Qué es MMR Actual? Bueno Como ven Los años pasan Obviamente No se quedan Y Posiblemente Encuentres Un héroe Diferente Que saque Que sepas Usar más Que el que Ya sabes Usar ¿Vale? Y eso Hay que tomar Lo muy en cuenta Por eso Digo MMR Actual Otra cosa Gente Es que El main Es muy difícil De encontrar Pero cuando Le digo Que es muy difícil Es muy difícil Probablemente Tu seas bueno Por ejemplo Con Faramis En este juego ¿Vale? Seas bueno Con Faramis En Mobile Legends Pero Seas malo Con cualquiera Y otro soporte O otro mago ¿Por qué? Porque El héroe No tiene que ver Nada con el rol Porque cuando Digo main Puede ser Que seas main Héroe De otra clase Y puede ser Que seas main Roar De otra clase Por eso Por eso Es muy diferente Y es muy difícil De descubrir Yo apenas Recubrí Yo pensé Que era tirador ¿Vale? Y si Soy main Tirador Pero pensaba Pensaba Que era main Faramis Pero resulta Que no es así Ahora mismo Soy main Hanabi Mira Que sorpresa Ahora mismo Soy main Hanabi En héroe Y en rol Soy main ADC ¿Vale? Que es el mismo rol Que usa Hanabi Que es tirador ¿Vale? Que fue muy difícil De descubrir eso La verdad Es muy difícil Y le pido Que tengan mucha paciencia Porque La verdad Se los digo Es que es muy difícil La verdad Encontrar cuál es tu main No es algo Que se descubra De la noche a la mañana Es algo muy difícil Y tomase tiempo Y ya verán Que ya cuando descubran Cuál es su MMR Posiblemente Sea siempre Sean siempre El que resalte En cada equipo Que claro No es suficiente Si juegas solo Q Siempre tendrás Probabilidad De perder Ojo con eso Si juegas en solo Q Siempre Tendrás Posibilidad De perder Bueno gente Eso ha sido Todo por hoy Espero que les haya gustado Este video Este video Vino Lo hice Ahora Este video Lo hice de una vez Sin provocar dos veces ¿Vale? Es que Y La verdad Yo creo que le va a servir Mucho a ustedes Yo tengo fe De que le va a servir Mucho a ustedes En verdad Y bueno gente Eso ha sido todo Por hoy No te olvides Suscribirte al canal Deja tu like Comenta Aquí te dejaré Unos Videitos Para que vayas a ver Para que descubras Pues más Para que sepas más De Mobile Legends Y no Y pues Te enteres De lo que está pasando Actualmente En Mobile Legends Si eres un jugador De Mobile Legends Obviamente Ahora si gente Sin nada más Que decir Nos vemos En el próximo video Goodbye